Dile adiós a las fracturas y al dolor, con lengua de buey. Estoy segura que usted, la conoce, o alguna vez ha escuchado, pero quizá no sabe para qué sirve. Si le digo, suelda con suelda, ¿lo recuerda? La suelda con suelda, también es, conocida como oreja de asno, hierba de los cerdos, lengua de buey. La suelda con suelda es de uso externo, para recuperarnos de lesiones óseas, musculares o articulares, es muy efectiva, todo esto es gracias a su poder antiinflamatorio, es usado tradicionalmente en casos de dolores de ciática, luxaciones, neuralgias, esguinces, tendinitis, heridas, hemorragias externas. Y además es portador de vitamina B12, que ayuda a aliviar el dolor. Su poder activo se encuentra en su raíz, más que en las hojas. Modo de empleo. Como cicatrizante para la piel. La raíz fresca, puesta un minuto en agua hirviendo, luego pelándola y machacándola en un mortero. Se aplica sobre llagas, abscesos, nacidos, y sobre las quemaduras tanto leves como severas. Con el jugo fresco ayuda a cerrar grietas en los pezones, fisuras anal y heridas en las manos o talones debido a frío o resequedad. Para lavar heridas. Hervir 15 minutos la raíz fresca, desmenuzada, 200 gramos por litro. Sirve para lavar heridas, infecciones vaginales, para las pérdidas blancas de la mujer. Para, dolores de reuma, gota, cualquier tipo de dolores de los huesos, trastornos de circulación, varices y fracturas. Usar 500 gramos de hojas frescas por litro de agua fría. Dejar macerar una noche, al otro día hervir y añadir el agua que usted utilizará, para después, bañarse. También se puede realizar un, cataplasma. Se puede usar la planta fresca machacada, o la raíz, tallo o hojas secas molidas. En ambos casos, masclar con un poco de aceite de romero, o agua hasta darle textura a la mezcla. Antes de aplicar en la zona afectada, se lava la zona afectada con agua de llanten, o agua de caléndula. Para luego colocar las hierbas preparadas sobre la zona a tratar. Luego tapar con una casa o tela de algodón, y sujetar con ganchos, o realizar un suave vendado. Aplicar caliente en casos de fracturas de hueso o luxaciones. Es importante advertir que es una planta tóxica, y se debe limitar su uso solo a uso externo. Su uso interno debe ser supervisado, por un especialista ya que el uso prolongado afecta al hígado. Esta información no es una prescripción médica, tampoco exonera o sustituye la consulta a un médico. Antes de usar esta información. Espero que le sea de su ayuda, y comparta con sus amigos, gracias. Gracias.